Voy a mostrarles casi toda la familia que se necesita para tocar la sinfonía número 8 de Gustave Mahler. Aquí en la sección de alientos metales tenemos al corno francés. Tenemos ocho cornos. Y para empezar mal, los cornos también son maderas. Aquí están las trompetas. Trombones tenores. Trombón bajo. Y aquí pasamos a lo grueso. Cantantes, 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 más cantantes. Larry. No, gracias. Más cantantes. Están los alientos maderas. Y empezamos con clarinete. Clarinete requinto, que es más chiquito. Clarinete bajo, que es una cosota. Intelectuales, jugando como siempre. En las maderas tenemos flautas. Son maderas que son metales. Seguimos con las maderas y tenemos al fagot. Y a su hermano mayor, el contrafagot, que es un fagot al doble de tamaño. ¿Por qué? Pues, para más placer. Enfrente tenemos a los oboes. Y otro primo del oboes es el corno inglés. No pregunten. Más cantantes. Aquí está la sección de cuerda frotada. Son violines, violas, celos y bajos. Maestra, buenos días. Buenos días. ¿En qué se afina el violín? ¿Cuáles son sus cuerdas? Las cuerdas son. Re, la, y mi. Ok, excelente. Gracias. Aquí tenemos a las violas, que son ligeramente más grandes que el violín. Y leen en clave de do. Aquí está, clave de do. Tenemos a los celos. Son ya notoriamente más grandes. Leen en clave de do. Aquí tenemos a un chelista. Eh, lo que nos trajo mal era jalapa. Pero a ver, ¿tú dirías que los chelos son cuerdas o cuerdos? Eh, híjole, es buena pregunta. De cuerdos no hay mucho, de cuerdas sí. Ok, va. Y en los no tan cuerdos tenemos a los bajos. Contrabajos. Más cantantes. En las percusiones tenemos timbales. Varios tamaños de platillos. Campanas tubulares. Son tubos, pero suenan literalmente como campanas de iglesia. Gilófono. ¿Qué es? Siempre los confundo. Glutus pill. Son campanas pequeñas. Más platillos. Y otro juego de timbales. ¿Por qué? Pues... ¡Para más placer! Esta es la sección de cuerda percutida, que serían arpas y pianos. Pero tienen otro primo raro en la sección de cuerdas, allá en medio. Y aquí tenemos al exótico de todo el grupo. Sí. La mandolina. La única mandolina. Maestro, ¿en qué se afina la mandolina? Bueno, la mandolina es un instrumento que es muy similar al violín. La afina es la misma, solamente que tiene trastes. Es como un híbrido entre una guitarra y una mandolina. Y un violín. Ok. ¿Cuáles son sus cuerdas? Tenemos mi en la primera, igual que el violín. Mi. Dos. La. Todos son por pares. Mi. La. Re. Y sol. Excelente, pues. Tenemos niños cantantes también. Cuatro artistas y un arpedo. Maestro, ¿puede usted percutir el arpa? Sublime, maestro. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos más nerds. Continuando con la sección de cuerda percutiva. Aquí tenemos el piano. Y la chelesta. Aunque la chelesta no es de cuerda. Son como pequeñas campanas de madera. Tiene un sonido muy peculiar. Aparece más en películas de terror y películas infantiles. Y aquí hay otra bodega llena de cantantes. Y aquí está el órgano. Desafortunadamente este es un órgano digital. Porque aquí en la sala Tlacna de Jalapa. Aún no construyen el verdadero órgano que iría detrás de esas cortinas. Y de esos espacios de esos respiraderos. Teniendo en cuenta los costos actuales, pues un órgano costaría más o menos lo mismo que costó construir la sala. Así de grueso es este asunto. Looperado es el órgano de ej cooperation de las cartas de lapex. Como si fuera poco más metales ahí atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!